Aleluya, gloria, aleluya Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Queridísimos amigos y amigas, ¿qué tal? Reconocer a nuestro Señor vivo en la Eucaristía Reconozcámoslo Pero antes hemos de conocerlo Meditando la Palabra de Dios cada día En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Del Evangelio de San Lucas El mismo día, primero de la semana Dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emmaus Situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos Pero estaban como ciegos y no los reconocieron Él les dijo ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron En sus rostros se veía la tristeza Uno de ellos llamado Cleofás Le respondió Tú serás el único forastero en Jerusalén Que no se ha enterado De lo que ha pasado allí en estos días ¿Qué pasó? Les preguntó Ellos respondieron Lo de Jesús de Nazaret Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios Y de todo el pueblo Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes Lo condenaron a muerte Y lo crucificaron Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel Y además de todo eso Ya van tres días que sucedieron estas cosas Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo Nos han dejado sin saber qué pensar Fueron de madrugada al sepulcro Y al no hallar el cuerpo de Jesús Volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles Y les habían asegurado que Él estaba vivo Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro Y encontraron todo como las mujeres habían dicho Pero a Él no lo vieron Jesús les dijo Qué duros de entendimiento son ustedes Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos Para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés Y continuando con todos los profetas Les explicó todo lo que en las Escrituras se refiere a Él Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban Jesús hizo a demanda de seguir adelante Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole Quédate con nosotros Que es tarde Y ya va a anochecer Él entró y se quedó con ellos Y estando a la mesa tomó el pan Y pronunció la bendición Luego lo partió Y se lo dio Y al punto se les abrieron a ellos los ojos Y lo reconocieron Pero Él desapareció de su vista Entonces se dijeron el uno al otro ¿No es cierto que a lo largo del camino Iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón Con sus palabras A medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino Y regresaron a Jerusalén Allí encontraron reunidos a los once Y a los demás compañeros que estaban diciendo Es verdad El Señor resucitó y se apareció a Simón Ellos por su parte Contaron lo que les había pasado en el camino Y cómo se les había dado a conocer Al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que la alegría y la paz del Señor resucitado Estén con todos ustedes Este miércoles, queridos hermanos De la primera semana de la Pascua La Iglesia sigue de fiesta Está prolongando el Domingo de la Resurrección Y lo prolonga a través de toda una semana litúrgica Con estas vestiduras blancas Resonando el Aleluya Y cantando Gloria a Dios en el cielo Nos unimos como Iglesia en todos los lugares de la Tierra Para contar las maravillas del Señor La muerte ha levantado de entre los muertos a Jesús La muerte ha sido vencida La muerte no reina ya entre nosotros La patídica muerte Ha sido derrotada por el Señor Que muriendo en la cruz nos ha dado vida Y nos ha rescatado para que tengamos vida y vida en abundancia Esta semana es para nosotros vivir Como la experiencia de los discípulos Que van caminando a Emaús Y en medio de tristezas y de lamentos por lo que ha pasado Experimentan que el Señor camina con ellos en el sendero de la historia Invitemos a Jesús a que camine con nosotros Más aún, invitémoslo a que se quede con nosotros Quédate con nosotros Señor La tarde está cayendo La situación es muy difícil Quédate con nosotros Y ábrenos los ojos Para reconocerte en la fracción del pan Y proclamar Que verdaderamente el Señor Ha resucitado Aleluya Aleluya Amado Señor Jesús Concédeme que mi corazón arda y esté encendido Como lo estaba el de los discípulos de Emaús Tras encontrarse contigo No permitas que nada ni nadie Me robe la gracia de tu presencia Que es el gran tesoro de mi vida Amén Feliz miércoles queridos amigos Amén 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 Amén